Mucho obrigado. Estoy muy contento de estar aquí en Río, de haber sido invitado por este pedazo de monstruo, como dicen en Andalucía, que es Van Nertizo, y estoy contento pero nervioso de estar rodeado de fieras. Y espero que el ratito que estemos juntos lo pasemos bien todos. Ahora les voy a presentar a mis compañeros. Son Patricio Cámara, percusionista. Y José Manuel Hierro, guitarra también. Gracias. 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 Gracias.